En este video vamos a ver la respiración cuadrada. La respiración cuadrada sirve para calmar la mente, bajar los niveles de estrés, de ansiedad, y sirve para aprender a lidiar, compartir de mejor forma con el estrés, porque nos implica tener que aguantar la respiración, pero en un momento controlado, en un espacio tranquilo. Y así podemos para la próxima vez lidiar de mejor forma con situaciones de estrés o ansiedad. Solo practicándolo. Entonces, ¿cómo se hace esta respiración? Nos imaginamos un cuadrado primero. Inhalamos en 4 segundos, mantenemos 4 segundos, exhalamos 4 segundos, y mantenemos 4 segundos. Inhalo 4 segundos, mantengo 4, exhalo 4, mantengo 4. Vamos a practicar una ronda juntos. Entonces, inhalo 1, 2, 3, 4, mantengo 1, 2, 3, 4, exhalo 1, 2, 3, 4, mantengo 1, 2, 3, 4, sigamos, inhalo 1, 2, 3, 4, mantengo 1, 2, 3, 4, exhalo 1, 2, 3, 4, mantengo 1, 2, 3, 4, inhalo 1, 2, 3, 4, mantengo 1, 2, 3, 4, exhalo 1, 2, 3, 4, mantengo 1, 2, 3, 4, suelto, y nada más profundo. Y exhalo. A medida que hayamos practicando, si 4 segundos nos parece poco y queríamos ir un poco más allá, podemos aumentar 5 segundos, 6 segundos, pero es bueno partir en 4. Si sentimos que fue un poco más de lo que podíamos, podemos bajar a 3 y no hay ningún problema. Entonces, eso es. Muchas gracias.